Les actualizamos sobre las principales informaciones en el país y en el mundo. Margaris Rodríguez está con ustedes. Muy buenas noches. La atención en la comunidad de Villa Altagracia está centrada en lo que ocurrirá el próximo martes, cuando un juez conocerá medidas de coerción a un hombre acusado de matar a su pareja en supuesta complicidad con un tío de la víctima. El acusado es señalado también por la muerte de al menos cinco mujeres más, entre ellas una que era buscada por sus familiares desde 1995 en San Pedro de Macorís. Julio Caraballo con la historia. Jessica Figueroa, de 32 años, fue la última víctima mortal de Nazario Mercedes en Villa Altagracia, pero las autoridades le buscaban desde 1995 por el asesinato de Janet Castillo en San Pedro de Macorís. Su hermana, desde que se enteró que el individuo apareció, comenzó a realizarse muchas preguntas y espera que esta vez no huya de la justicia como lo hizo en los casos posteriores. Cuando nosotros nos enteramos de eso, bueno, vamos a salir, vamos a hacer justicia también, que la primera víctima tiene familiares. Entonces, es el momento de que si hay más personas, también salgan a la luz, porque deben haber más personas. Aunque era muy niña, recuerda que Nazario Mercedes le dijo a la familia que Janet se había ido a Puerto Rico en Yola y hasta simulaba llamadas que se caían inmediatamente. Su padre y su madre murieron sin saber la verdad y el hijo que dejó en la orfandad de un año y hoy tiene 29, ahora se entera de todo. Porque él se desapareció, él se inventó un viaje que supuestamente él le había mandado para Puerto Rico. Como ella se va para Puerto Rico y no se despide de su mamá ni de su papá y dice, este es mi hijo, hágase responsable, ella salió y no volvió. Bueno, supuestamente ella hacía llamada a casa de una vecina. Cuando un familiar iba a tomar la llamada, ya la llamada se había caído. Entonces lo que le decían, ella llamó, dijo que iba a volver a llamar, que ella está bien. Pese a que el caso perimió, exhorta a los familiares de las demás muertas a sumarse al actual caso. Incluso pide a las autoridades exhumar su cadáver, que podría estar en la vivienda que residía en San Pedro de Macorís. El cuerpo de mi hermana, según vociferan, está enterrado en el patio de la casa de la mamá de hoy, el Osirso. Desde que admitió haber dado muerte a Jessica Figueroa a palos en Villa Altagracia, Nazario Mercedes confesó a las autoridades las otras muertes. Posterior a la muerte de Janet Castillo en 1995, las autoridades le imputan la muerte de Diana Carolina Lorenzo en 2008 en San Pedro de Macorís. Años después, dejó por muerta a Rosa María Peralta en Maimón, provincia Sánchez Ramírez. En 2022, a Dalmeri de los Santos en Rancho Arriba, San José de Ocoa. Y el año pasado, a una ciudadana haitiana en San Luis, Santo Domingo Este. Es la primera vez que el señor Nazario Mercedes está en los tribunales por uno de los casos que se le imputa. Julio Caraballo. Seguimos con el tema porque familiares de Yesenia Figueroa se acusan mutuamente de ser responsables de su muerte por haberse aprovechado de ella para sacar beneficio económico de su verdugo. Wilkin de la Cruz con los detalles. Mientras esperaban la audiencia contra el presunto responsable de la muerte de Yesenia Figueroa, salió a relucir que la dama de 32 años habría sido utilizada por sus familiares para obtener beneficios económicos. La madre responsabiliza de este supuesto caso a un cuñado suyo. Él fue al campo a decirle que bajara, que ese señor le tenía 15 mil pesos guardados para que hiciera su Navidad. El padre de la mujer que murió en la comunidad Los Arroyos de Villa Altagracia, tras recibir una paliza supuestamente a manos de Nazario Mercedes, también responsabiliza a su hermano. Las versiones sobre este caso son contradictorias porque otro pariente alega que le había aconsejado a la obcisa que no se vinculara con la persona que es señalada como responsable de su muerte. A la vez, vincula al padre de ella. Este señor fue allá al campo y le dijo a su hija, mira, déjate de este hombre, que ese hombre es un lagronazo, que tú, cásate con ese hombre que está allá, que ese hombre te va a tener bien. Usted fue, se lo hizo a Chichiliona. De acuerdo a los padres de la dama fallecida, el tío no habría participado en el hecho de sangre. Sin embargo, lo responsabilizan de haberla convencido para que visitara a su presunto asesino. Con su trágica muerte, la víctima Yesenia Figueroa deja cinco hijos en la orfandad con edades entre 11 y 3 años. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. En otro hecho lamentable, una mujer y su hija murieron y otras seis personas resultaron heridas al deslizarse a una guagua por un precipicio la madrugada de este domingo en la zona de Yaquesillo, en la carretera que une a los municipios de Constanza y Padre Las Casas. Según el corresponsal Frank Margarcía, la mujer solo conocida como Griselda y su hija de identidad desconocida y de cinco años de edad, llegaron sin signos vitales al hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes en Constanza. El conductor del vehículo, Fernando Reyes, esposo y padre de las fallecidas, Tito Ramírez, un infante de cinco meses y demás heridos, resultaron con traumas diversos. Dos jóvenes perdieron la vida durante un tiroteo ocurrido en la comunidad del Posito de Guayubín, provincia de Montecristi. Ricardo Espinal Alemán, quien se desplazaba en un vehículo cuando recibió los disparos, y David Miguel Cordero, alias Puchi, recibieron impactos de proyectiles disparados por desconocidos. Cayó abatido un joven buscado por la policía tras supuestamente enfrentar agentes de la DICRIM en el sector La Bombita, en Asua, y contra quien habían doce órdenes de arresto por robos y atracos cometidos en Santo Domingo Oeste, según la institución. De acuerdo al corresponsal Héctor Abreu Casado, Darlin Trinidad, de 21 años, fue herido en la calle José Reyes del referido sector. Un hombre identificado como Diliger, José Paulino, fue detenido tras confesar haber asesinado a tiros a Roberto Antonio Reyes Cruz durante un asalto en el municipio de Moca. Según la policía, Paulino admitió su participación en el caso junto a otro compañero apodado La Manta y reveló la ubicación del arma utilizada que fue recuperada en la parte trasera de un terreno baldío cercano a su residencia. El crimen ocurrió el pasado 25 de octubre en la carretera Jamao al Norte, provincia Espaillat. Agentes antinarcóticos arrestaron a dos nigerianos tras ser captados o capturados con el estómago lleno de bolsitas de presuntas sustancias narcóticas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, informó la DNCD. La sustancia fue detectada mediante las máquinas de rayos X en los pasajeros de 50 y 40 años, quienes fueron enviados al Hospital Central de las Fuerzas Armadas para la expulsión de las más de 150 bolsitas. Los extranjeros pretendían viajar a París, en Francia. Miembros del Ejército detuvieron un camión con 750.000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera en la comunidad de Castillo, municipio Luperón, en Puerto Plata. Tras una requisa en el vehículo, las autoridades encontraron 75 cajas de cigarrillos de una marca foránea. El vehículo y la carga ocupada fueron entregados bajo certificación al Procurador Fiscal de la provincia para los fines correspondientes. Un total de 1.016 nuevos agentes se graduaron este domingo tras concluir curso básico de formación policial en la Escuela de Entrenamiento Policial de Caspar Hernández en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Los nuevos agentes pertenecen a las promociones 141 y 142 del Centro de Formación y son los primeros formados bajo el esquema que se sigue en el proceso de reforma policial. La reforma va a seguir y va a seguir trabajando para que tengamos una policía y una de las policías más profesionales de Latinoamérica donde se le podamos seguir mejorando sus condiciones de vida pero que al mismo tiempo la policía siga mejorando la forma de garantizar la seguridad a nuestros ciudadanos. De los graduados, 769 agentes van a patrullaje preventivo y los restantes 247, 186 mujeres y 61 hombres estarán en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCED. En la actividad participaron los ministros de Interior y Policía, Farideh Raful y administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta y otras autoridades. Con un gasto de más de 130 millones de pesos, el gobierno entregó viviendas, espacios deportivos y centros comunitarios en San Cristóbal durante actos encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña. En la comunidad Los Nova, la vicemandataria entregó un complejo habitacional de dos edificios de seis apartamentos cada uno a través del plan Mi Vivienda que ejecuta el Ministerio de Viviendas y Edificaciones sumando 8.500 apartamentos a la fecha. Peña también inauguró tres techados de igual número de canchas en las escuelas Marcos Castañer, Fe y Alegría, Ana Liliams Miranda y la Ibelice Serrano, Madre Vieja Norte, Yaguate y San Gregorio de Nigua. Además, dejó en funcionamiento el local de la Asociación de Estudiantes de Cambita y el Centro Comunal Barrio Nuevo. La Asociación de Mayoristas de Provisiones y el Consejo Nacional del Comercio alertaron sobre las alzas de algunos artículos de primera necesidad. Andrés Cosmas y Alberto Lerox afirmaron que el ajo, la cebolla y las papas han experimentado aumentos en algunos casos de hasta un 100%. Afirman que en algunos casos se debe a la especulación. Todo consumidor que tiene 100 pesos para ir a comprar jamón, pues le tocan dos cosas, o pone 18 pesos para comprar lo mismo que compraba, o comprará con los 100 pesos, 18 pesos menos. Anda por los 200, 220 pesos la libra de ajo, es lamentable. El caso de la cebolla también ha aumentado el precio y la papa. Yo entiendo que con este aumento bastante y sustancial, el comercio o los consumidores tendrán que buscar otros hábitos de consumo, si no lo quieren pagar, ¿por qué? Reclaman al ministro de Agricultura otorgar permisos de importación para poder abaratar los costos de algunos alimentos. El Consejo Presidencial de Transición en Haití destituyó al primer ministro, Garry Conil, con el que mantenía un conflicto por el control del gobierno, según una publicación del diario oficial de ese país, Radio Telemetronome, con fecha del lunes 11 de noviembre. El órgano presidencial de nueve miembros, formado en abril para dirigir una nación golpeada por un repunte de la violencia pandillera y tras la dimisión del impopular primer ministro, Ariel Henry, había investido a Conil a principios de junio. Según el documento consultado por la AFP, el Consejo Presidencial eligió al empresario Alix Thibier Films Aimee como nuevo primer ministro. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, el escaneo de su iris a cambio de criptomonedas. ¿Pero a qué costo? La promesa de un beneficio ha llevado a decenas a entregar información biométrica a una empresa bajo investigación en por lo menos cuatro continentes. Esto sin saber los riesgos. ¿Qué dice la empresa sobre el uso de estos datos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo responde a las advertencias sobre los riesgos? Y cuenta el país con medidas que regulen esta actividad. Además, 3.3 mil millones de pesos en contratos y alquileres de dos instituciones gubernamentales. Esto y mucho más este lunes, en el informe con Alicia Ortega, a las nueve de la noche por este canal Color Visión. Les invitamos a visitar nuestro periódico digital noticiasSN.com con las principales informaciones que acontecen minuto a minuto. Y también les invitamos a escanear nuestro código QR y seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp para que se mantenga actualizado con las informaciones que publicamos en cada una de nuestras emisiones de noticias. También estamos en Instagram, SNN24horas. Actualizamos también las informaciones y en TikTok, esta red social que está siendo utilizada por muchos, jóvenes y no tan jóvenes. Estamos en Instagram, SNN24horas.com. ¡Gracias! ¡Gracias!